... Los bombardeos de la madrugada han alcanzado algunas viviendas de Kiev. Las tropas rusas avanzan hacia el centro político de la capital. Los países vecinos de Ucrania ya reciben a los primeros refugiados, mientras el gobierno pide a la población que resista. Ahora está todo bastante en calma, hasta mañana sí que se oían bombas, disparos. Han pasado los rusos por aquí, esto es la zona de Kiev, el distrito de Ovolón, y por aquí han entrado los rusos. Estos son los cristales que tenemos reforzados por posibles bombardeos. Hola, ¿cómo están? Hoy les saludamos desde la sede de las Cortes de Castilla y León, desde su hemiciclo. Este 25 de febrero es el aniversario del Estatuto de Autonomía y desde aquí seguimos pendientes de la imparable ofensiva de Rusia sobre Ucrania. Kiev, su parlamento, es en estos momentos el objetivo, pero Estados Unidos advierte de que las ambiciones de Putin exceden los límites de ese país. Sara Yuso, ¿qué es lo que va a hacer Europa? Pues mientras países como España coordinan la salida de sus ciudadanos, Moncloa ha confirmado que ha evacuado a un centenar de españoles y a su embajadora, a la vallosletana Silvia Cortés, los 27 líderes europeos han actuado en bloque de una forma rápida y contundente. La Unión Europea ha aprobado un paquete de sanciones sin precedentes destinado a atacar los principales sectores estratégicos de Rusia. Dentro de unos minutos, Pedro Sánchez va a participar en un encuentro urgente de los miembros de la OTAN para evaluar si refuerzan la actuación de la Alianza Atlántica, aunque de momento no barajan llevar tropas a Ucrania. Un paquete de sanciones masivo desde el punto de vista económico como no se ha adelantado nunca. Putin está intentando redibujar el mapa de Europa por la fuerza. Debe fracasar y fracasará. El presidente de las Cortes ha condenado este ataque. Ha sido a unos metros de aquí, en el salón de recepciones de la Cámara y en un sencillo y reducido acto en el que se han conmemorado los 39 años de vida del estatuto que alumbró esta comunidad autónoma. Con el Parlamento pendiente tras las elecciones de que tomen posesión los nuevos procuradores, el acto se ha reducido a los representantes de la Diputación Permanente y de las instituciones propias. Luis Fuentes ha pedido diálogo y altura de miras para salir de la crisis. Luego estará en el informativo. Que las nueve provincias actúen como una sola. Lejos de dividir, hemos de remar todos hacia un mismo lado, puesto que ahí reside nuestra fortaleza frente a la adversidad. Con aplausos y haciéndoles pasillo, así han recibido en el Bierzo a los caminantes de la Marcha Blanca. Quinta y última etapa de esta protesta desde Villablino, reivindicando una sanidad digna para la ciana y el Bierzo. En cuanto al tiempo para esta tarde, seguimos hablando de esos cielos enmarañados en gran parte del territorio. Tendremos más ratos de sol, sobre todo en el extremo norte. Y por otro lado, van remitiendo esas lloviznas en puntos del sur de Salamanca, de Ávila y de Segovia. Todo ello con unas temperaturas máximas que siguen en descenso, quedándonos en algunos puntos incluso por debajo de los 9 grados. La Feria de Arte Contemporáneo Arco abre hoy al público en Madrid. Entre todas las obras que las galerías pretenden vender, apostamos por las que más nos interesan, las de los artistas de Castilla y León. ¡Gracias! ¡Gracias!